Por ejemplo, el que tiene a Dios en el corazón no debe estar triste nunca. Ese es el consejo que quiero darles esta noche. Y seguimos con música porque eso viene a cantar. ¿Y cómo dice? ¡Reocho! Y con el alma le mandamos a Jonathan Y ayer a Luleque le lo dijo a Carlos Pinedo de mi querida Santa Marta. Vaya goza. Vamos a ver el negro, compa. Ay, ya voy a coger el camino por la tarde. Pa' poder llegar y bajar la nochecita. Yo voy a coger el camino por la tarde. Pa' poder llegar y bajar la nochecita. Pa' que no vaya a pensar mi muchachita. Que su amor está causando me pesares. Pa' que no vaya a pensar mi muchachita. Que su amor está causando me pesares. Y yo le voy a llegar sin avisarle. Y yo le voy a llegar sin avisarle. Pa' que cuando vea a su negro se sorprenda. Pa' que se ponga nervioso y no comprenda. Si me tiene aquí no está viendo visiones. Pa' que se confunda nuestro corazón. Y sentir como palpita el de mi negra. Pa' que se confunda nuestro corazón. Y sentir como palpita el de mi negra. Ma' heey. Ma' heey. Ma' heey. ¡Sí, señor! ¡Oh, raja, muchachos! ¡Oh, raja! ¡Oh! ¡Yuri! ¡Ay, ay, ay! ¡Aborracho! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Que vivamos los hombres! ¡Que vivamos los hombres! ¡Sí, señor! ¡A mi mamá, Romero y Rodríguez! ¡A mi hermana Emily! ¡A los autólogos que nos ponen a sonreír! ¡Yay, de la de San de Guerra! ¡Nos hijos de Jaime, mi papá! ¡A los autólogos que nos ponen a sonreír! ¡Sí, señor! ¡A los autólogos que nos ponen a sonreír! ¡A los autólogos que nos ponen a sonreír! Pero el mío no se marchita todavía Se hace más intenso en cada amanecer Y cuando hay un día que no la puedo ver Y cuando llueve aquí no la puedo ver Yo siento dentro de mí una cosa extraña Mi corazón trae pureza y me regaña Preguntándome por qué volvió a su dueña Quisiera cristalizar esa montaña Que me impiden que yo vea mi vaguereña Quisiera cristalizar esa montaña Que me impiden que yo vea mi vaguereña ¡Oh, qué le bonito, compañero! Usted sabe, y bastante Para mi viejo Daniel Murcia Y Alfredito Lidero Murcia ¡Feliz cumpleaños! ¡Esos son los tuyos, Mari! ¡Mi comadre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Estas son palabras mías En una impresión divina Estas son palabras mías En una impresión divina Aquí están dos dinastías En una misma tarima Aquí están dos dinastías En una misma tarima El talento lo da Dios Aquí está su muchachito Rola salió de calito Y de Dios me desayó ¡Positivo! 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 De corazón Para toda Colombia Para todos los colombianos Hoy les digo la verdad No se preocupen mis hermanos Todo esto pasará Les digo la realidad Estaba en una pandemia Y sufre Colombia entera Lo mismo que todo el mundo Con sentimiento profundo Esto me causa dolor Un mundo lleno de amor Hoy nunca oí la tristeza Hay miren mi fortaleza Para cortar ese momento Lo digo con sentimiento Porque me siento tocado Y a la vez entusiasmado Porque tengo una razón Y al compás del acordeón Y con todos mis muchachos Les digo a los colombianos Que salen del alma mía Cantando con alegría Que la reflejo en mi rostro En este verso sabroso Ay, yo quiero recordarle Que buscan en todas partes Pero está en su corazón Lo digo con la razón En un verso que yo quiero Recordarnos que del cielo Viene la única salvación Amén, amén, amén Escúcheme bien compadre En el verso le insisto Que no hay problema más grande Que el amor de Jesús triste Y ya para terminar Y ya para terminar Lo quiero decir ahora Ay, compadre Rola Hoy un abrazo Lo anhelamos mucho Pero desde aquí Yo sé que de su corazón Y de mis muchachos Y el de Dayan Ay Un abrazo de verdad Y rodando ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso!